Pido que cuando yo muera, no me lloren por favor Que me toquen con rancheros, me canten esta canción Amigos y familiares, cántenmela por favor Y me siguen con canciones, hasta llegar al panteón Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco, le están llorando al dinero Y no es mentira mi compa Cuando me muera no quiero, que me tengan compasión Tan tenga vino barrera, también el toro rabo Mi vallesito querido, pueblo que yo tanto quiero Es un pueblito apartado, del estado de guerrero Veinte mujeres hermosas, al panteón van a llegar Todas vestidas de negro, mi cajón van a rodear Unas lloran de tristeza, otras de dolor sincero Unas si no me equivoco, le están llorando al dinero Y no me equivoco, le están llorando al dinero Unas si no me equivoco, le están llorando al dinero Gracias.